Contento en lo personal porque sé que Palestino hizo un esfuerzo por traerme y yo también quise estar acá, así que espero sea un buen año, con mucho trabajo y nos estamos preparando de gran manera. Todos sabemos la trayectoria del Profe y ojalá con trabajo, con entrega, se puedan lograr los objetivos que tengamos tanto grupal y yo en lo personal. Mi meta es ser uno de los goleadores del equipo, estar en la parte alta del torneo, creo que de la forma que estamos trabajando se pueden lograr muchas cosas y trabajar, trabajar es la única meta que tengo y tratar de mejorar el tema.